¿Cómo te va, Diego? Buen día. ¿Cómo estás? Está bien. ¿Todo bien? ¿Nos escuchás? Sí, todo bien. Ah, bien. Bueno, contanos la medida de fuerza de 48 horas y cuáles son los motivos principales de esta huelga. Bueno, esta medida se da acá en Tucumán en el cuadro de un paro nacional que se va a realizar también en el día de hoy. Hoy paran más de 30 universidades en todo el país en un paro nacional de Conado Histórica, al cual se suman también algunos gremios de las otras federaciones y el principal reclamo es el del aumento salarial. Nosotros tenemos prácticamente una paritaria que ha vencido hace 3 meses y en realidad, si uno la mira bien, había vencido en febrero y el gobierno la había prorrogado. Lo que tenemos hasta ahora es un congelamiento salarial, un enorme esfuerzo de trabajadores docentes por sostener la educación virtual y el gobierno sin respuesta. Incluso ha levantado unilateralmente una reunión paritaria que teníamos el jueves pasado y no ha hecho ninguna parte salarial hasta el momento y bueno, tenemos prácticamente salarios que han perdido su valor y están en su mínimo histórico. Esto se da en un marco porque quizás, Diego, muchos integrantes de la audiencia creen que las clases no se están dando, que hay muy pocas clases que se están brindando en la universidad, pero lo cierto es que se está dictando casi a pleno, ¿verdad? Sí, totalmente. En realidad, hay algunas actividades básicamente prácticas que no se han podido realizar, hay unas materias que tienen una especificidad práctica, pero la inmensa mayoría de la docencia está dictando sus materias de modo virtual. Entonces, el paro del día de hoy tiene la modalidad de una suerte de apagón virtual, no se van a dictar clases, consultas y actividades vinculadas con la actividad virtual. Pero bueno, también hay docentes que están trabajando de manera presencial. En la Universidad de Ticmán tenemos, bueno, en primer lugar, docentes que trabajan en centros médicos, en hospitales, también tenemos centros de producción de medicamentos, en la Facultad de Bioquímica. Y bueno, hay distintas actividades que se han seguido haciendo de manera presencial, más allá de los riesgos que se implica. Entonces, el paro abarca la totalidad de las modalidades de enseñanza en la universidad, tanto en la preuniversitaria como en la universitaria. Usted mencionaba recién, digamos, las dificultades que tienen a la hora de encarar este trabajo de manera también virtual, ¿no? Específicamente, ¿cuáles son esos problemas con los que se han dado? Bueno, aquí nosotros hemos venido señalando desde el comienzo de la cuarentena la falta de respuesta. En primer lugar, del Gobierno Nacional. Esto ya nosotros lo hemos advertido, te diría que en la primera semana de la cuarentena, que con las medidas que el Gobierno estaba tomando y sin una inversión real, esto no iba para ningún lado. Lamentablemente hemos tenido razón, porque a seis meses del inicio de la cuarentena, lo que queda claro es la enorme cantidad de estudiantes que han tenido que abandonar los cursados virtuales, que no han podido seguirlos en todos los niveles, esto no solamente en el nivel universitario, en el primario, en el secundario, lo que se ha transformado en una suerte de gran fracaso educativo, pese al enorme esfuerzo que han hecho padres, estudiantes, docentes, en algunos casos hasta directivos de escuelas, para poder seguir un cruzado más o menos normal, digamos que quiero decir, en un cuadro de extrema normalidad, de poder rescatar lo que se podía educativamente. Bueno, el Gobierno no ha tomado ninguna medida al llegar a este punto, y tampoco lo ha hecho la universidad. En el caso de los docentes, agravado por el hecho de que hemos tenido que sostener la educación virtual con nuestros propios salarios, cuando se supone que era la universidad y que era el Estado Nacional el que iba a pagar la conectividad, los recursos técnicos, no, nada, todo esto se ha hecho, los docentes han pagado su propio bolsillo y hemos pedido que se haga una compensación de gasto, algo que está establecido en nuestro compañero colectivo, y tampoco se ha hecho. Entonces, en algunas universidades del país ya se está pagando, por ejemplo, la Universidad Nacional de Tierra y del Fuego, la Universidad de Luján, han acordado con su docente bono de compensación de gastos, y en el caso de la Universidad de Tucumán, no. Y también estamos reclamando, y hemos pedido a la universidad que se implemente una licencia especial por COVID-19, toda vez que las licencias del convenio colectivo que tenemos los docentes no están alcanzando, para la atención del familiar enfermo en esta enfermedad que tiene un ritmo y una particularidad muy especial, y también para los propios docentes, hay escenas de docentes contagiados. Y ni hablemos de familias, digamos que están, bueno, todos ustedes saben y han informado muchísimo en el diario, digamos, en la cantidad de contagios que se han realizado, lamentablemente en un pico. Diego, también, ¿qué les reflejan los alumnos respecto de esta modalidad de cursado virtual? Porque por ahí sabemos que en Adiunt hicieron ustedes una suerte de encuesta para tratar de conocer el nivel de conectividad tanto de docentes como de alumnos. ¿Qué les transmiten los chicos, el alumnado? Mira, lo que creo es que hay muchísimos estudiantes que han hecho un enorme esfuerzo por mantenerse en los cursados. Esto, digamos, de pedir prestado datos, computadoras, celulares, reparar cosas. La verdad que el esfuerzo que han hecho los estudiantes ha sido también descomunal y contrastante con lo que ha hecho la universidad, que prácticamente ha sido nada. Luego hay un enorme desazón, porque más allá de los esfuerzos, esta enseñanza virtual para la cual la universidad de Tumor no estaba preparada, hay que aclararlo, ha sido también muy compleja desde el punto de vista pedagógico. Los resultados no son los mismos que nuestra presencial bajo ningún punto de vista. Luego nos venimos a enterar hace un par de semanas que la famosa gratuidad de datos para las plataformas educativas no era tal en el caso de la Universidad Nacional de Tucumán, toda vez los datos de la plataforma virtual restaban en los créditos que tenían los estudiantes, que fue muy escaso. Entonces, ha sido realmente muy mal tratado el estudiantado de la Universidad de Tucumán. Nosotros estamos debatiendo en distintas facultades, en distintas escuelas con ellos y intentan encontrar soluciones, aproximaciones a los grandes problemas que han tenido. Muchas veces estos se han concentrado en la posibilidad de subir exámenes, porque en la dificultad de cursar han solicitado que tomen mesa de exámenes y bueno, también en la mesa de exámenes suele ser muy complejo por la dificultad de tener que tomar de una modalidad virtual con requerimientos técnicos que muchas veces no están planteados para el propio estudiante. Uno tiene que recordar que la Universidad de Tucumán tiene estudiantes en toda la provincia y la conectividad, lamentablemente, la conectividad o la estructura digital de la provincia de Tucumán es malísima. Y un par de barrios más allá del centro ya hay una merma de los datos. Le estaba por consultar si ya habían tenido contacto con estudiantes que hayan abandonado las carreras, pues sabemos que ha sido un año muy complicado, que hay muchos estudiantes en la Universidad Nacional de Tucumán que vienen de otras provincias también. Mira, ha sido muy... A nivel de estadística, tenemos un dato estadístico, sí se la hemos pedido a la universidad que es la que tiene los recursos para tener más que un estadístico, un relevamiento completo. Nosotros tenemos relevamientos parciales que han hecho mis colegas en las cáceres, que hemos podido hacer entrevistas de estudiantes que se han acertado por las redes sociales, que han solicitado ayuda y hemos intentado colaborar en todo lo posible, pero la verdad que hay una desazón general de muchísimos estudiantes con todo lo que está pasando. A esto hay que agregarle el hecho de que no se le ha dado las becas que los estudiantes han pedido, las becas progresar han estado congeladas y bueno, lamentablemente esto hubiese sido una ayuda, un paliativo para poder soportar esta situación de crisis. En algunas universidades incluso se han sostenido los comedores bajo la forma de vianda, en el caso de la Universidad Nacional de Tucumán no ha sido así. Y bueno, tenemos esta situación realmente agobiante para los estudiantes que por otro lado aparece como una perspectiva que no se encara con medidas de cara a este fin de año y sin saber si el año que viene vamos a poder tener clases en algún grado de normalidad bueno, va a ser otro año con un fuerte déficit educativo así que esperamos que la universidad tome medidas y vamos a llamar al movimiento estudiantil de la provincia a debatir cómo encaramos el fin de año y el año que viene para que no se pierda la cantidad de clases materias y sobre todo estudiantes como vos decías que terminan abandonando los cursados ya sea o definitivamente o transféremelo porque alguien dice mira, no puedo cursar este año dejo y retomo el año siguiente y el año que viene se mantiene esta situación probablemente esa deserción parcial se transforme en una deserción plena Gracias Diego Toscano por esta comunicación buen día Muchísimas gracias a ustedes